Me di cuenta que el que critica nunca va a sonar Siempre está todo bien, de la nada andamos bien Nunca estuvo tan mal, subo mi capital Como valor por el capital, voy por la capital Lo mismo que vimos en la canción de Assam con Kea hace muy poquito Video de Agustín Portela, tenemos producción de Assam, Naim y Bogosco Valium Junto con el máster acá de Mariano Bilinkis Espero haber pronunciado bien los nombres, les pido mil disculpas De más está decir ya que me encanta que Assam produzca sus propias canciones Creo que algo que le da mucha particularidad a la música de Assam Es que realmente él está comprometido al 100% No digo que otros artistas no, pero él realmente sabe cómo hacer sus canciones Es productor, como quieras verlo, compositor, artista Y a mí personalmente la música de Assam me agrada un montón Así que, nada, siempre que salga algo vamos a intentar acá reaccionarlo y traerlo al día Vamos de una para allá a ver qué tenemos por acá Porque no me enteré nada, gente Yo creo que va a ser algo medio, puedo imaginar algo medio cantadito No sé por qué la flasho por esa, no Por ahí porque está Tiago y a veces lo relaciono más con eso Aunque también puede ser un trap medio recontrapesado, no, tranquilamente Vamos por ahí a ver qué está pasando acá con Vámonos ¡Mándale nomás! Oh, bueno juego de palabras mío Oh, bueno juego de palabras mío 30 grados a los pueblos Reserva para los dos Mejor habitación ¡Oh! Ok Amigo, me encantó Che, no, no Ok, boludo, me encantó Me encantó Ultra cantadito Bueno, acá tenemos implementación de nuevo de inteligencia artificial Solamente en las siluetas de los personajes Acá del video, ¿no? De Asan y la chica Me gusta eso, ¿no? Está bueno, es como un set Está bueno porque es como un plano secuencia Al menos de momento Y nada, entró, salió por otra puerta Que está media de costado, media bizarra, ¿no? Como que está buena la situación acá que armaron en este estudio Me encantó lo que es la intro ahí con estas rimas Sobre, ¿cómo decirlo, no? Sobre los estados del clima Las etapas del año Me sirve eso, me sirve jugando mucho Con esa onda Y relacionándolo con la actitud de la chica, ¿no? Y cómo es la relación y demás Me gusta, me gusta eso Buen estribillo Che, yo entiendo que acá tendría que entrar Tiago, ¿no? Según mis libros musicales Acá debería entrar Tiago Y tendría que haber un cambio de plano o algo Salvo que gire la cámara y aparezca A ver qué onda Ok No Qué bajo, amigo Qué bajo Piérdame otra parte cada vez que te alejas de mí Dale, nena, vámonos Una night besándonos Cierro sentir tu perfume Mientras veo como el humo sube entre tus piernas Me quedaría siempre Si es que vos Oh, amigo Está buenísimo este concepto Che, qué buen video, amigo Claro, ¿no? Como que se va derrumbando la casa Como que se va hundiendo la casa Y también se puede entender como Que van en, no sé Es como una relación en un estado un poco de De locura, quizás, ¿no? Como que Me derrumbaría entre tus piernas y demás Como que, qué sé yo Como que se va intensificando quizás esa noche Esa relación Me sirve, ¿no? Cada vez más ha hablado la puerta Me ha sumergido el sillón Amigo, está bueno esto Se la jugaron Y fíjense que es un concepto simple, gente ¿No? Vos decís, loco Está bien pensado, más que nada Porque, a ver Es una puerta Cacho de sillón Un cacho de botella Todo muy bien aplicado, ¿no? Obviamente Pero está genial ese concepto, amigo Está bueno, en serio, ¿eh? Me gusta, me gusta Pará, pará, pará Te está gustando la reacción No te olvides de darme una oportunidad En mi canal de música Que está flotando por acá Anda a escucharte que hay un par de temas De un par de géneros Nos estamos viendo muy pronto Seguí con la reacción Chau, chau, chau Tengo un video, amigo Viendo las estrellas En los cinco estrellas Menos de eso no te voy a dar Así que Reservo para los dos No, no, no Te voy Y quiero llevarte Donde nunca llegaste Dale, nena, vámonos Dale, nena, vámonos Dale, nena, vámonos Dale, nena, vámonos Esta noche es especial No va a haber otra igual Reservé el for season La suite presidencial Lo que quieras Pídelo Ah, maldito Tiago Cuando saca la voz angelical Che, amigo Está zarpado Fíjense acá el cuadro Cómo se va partiendo Está muy bueno, amigo Tiene un flow Hipnótico, boludo Hipnótico Me gustó mucho este tema, amigo Me pareció muy diferente También a lo que vengo escuchando De la cena argentina Además Me ciro mucho la onda Y creo que está muy bien elegido El mood de Tiago La verdad Creo que De hecho cuando estaba escuchando El flow de Azan en el estrellillo Ya me estaba imaginando La voz de Tiago Que iba a quedar Iba a quedar piola Boludo, esto de De la inteligencia artificial En la silueta A ver Alguien me lo puede explicar Yo debajo mi ignorancia Pero algo entiendo Esto realmente Frame por frame Tenés que ir haciendo una máscara De la silueta de acá De Tiago De Azan De la artista De la chica Y aplicarle la inteligencia artificial ahí O sea Hay un laburo piola Pero es simple A la vez la idea Es un solo plano Con los escenarios Digamos No es que estos escenarios Acá de la cama y demás Están hechos con efectos Están hechos postas O sea Lo armaron ahí en la escenografía Entonces por eso digo que es simple Porque no es que acá Lo que vemos en el fondo Está editado Está puesto ahí Sí que tenemos después Todo el resto De la inteligencia artificial Queda zarpado amigo Muy bueno eh Se la jugaron Ah La shotty Me encantan Me encantan esas pausas Che, hablando de Justin Hablando de Shavey Me hace acordar un poco Algunos temas de Justin Corte, ¿cómo se llama este álbum, boludo? El álbum de 2014, gente El que arranca con Heartbreaker Se me fue el nombre, gente Se me fue el nombre, boludo Bueno, ustedes saben cuál es Álbum de Justin 2014, portada blanca Tiene temas muy de este estilo, boludo Literal Muy bueno, amigo Che, amigo Literal, ¿eh? Y se apagan las luces Ah, pero cómo estamos con la inteligencia artificial ¿Cómo estamos? Ah, ok Ok, era todo lo que estaba viendo Thiago con Asam Y ahí vemos, ¿no? Este concepto de que se iba como distorsionando las cosas de la casa Che, buen video de Justin Portela Me atrevería a decir que es de los mejores Pero porque volvemos a lo mismo El concepto es súper simple Un plano secuencia Con una escenografía Con efectos inteligencia artificial Me sirve una onda A mí personalmente me gustan mucho estos videos Que son buenísimos Y quizá no tienen una locura De planos De cámaras De, no sé De gente actuando a la vez De, qué sé yo De inversión de plata también Claramente sale hacer un video así, ¿no? Pero siento que es un video más barato A por ahí otro Donde vos tengas que meter una banda de gente Qué sé yo Meter un par de autos Un par de casas Un par de escenografías Drone Cámara de acá O sea, me encanta, me encanta Me encanta Perdón, y con esto termino Y también el hecho de la grabación Que claramente hay que ensayarlo a esto Pero lo deben haber grabado un par de veces Hasta que salió No creo que hayan tardado muchísimo en hacerlo Realmente siento que lo deben haber grabado un par de veces Y termina saliendo Más saliendo que Asan y Thiago Tienen ya una banda de videos encima Y ya se saben desenvolver Aparte, bueno, el equipo que debe haber ayudado mucho A cómo hacer las cosas y demás Bien Más que nada, según en el estrellillo final también y todo Salud a Ionflex, papá Olidate Ahí los pibes, loco Bueno, gente, estábamos escuchando Vámonos acá Otro adelanto de lo que va a ser lo próximo de Asan Nada, loco, no me deja de sorprender Asan La verdad que muy piola Llegué la grabada otra vez En un evento de Twitch ahí De conocerlo ahí De saludarlo ahí Todo muy piola, loco La verdad que me sirve Me sirve Vamos a estar chequeando lo próximo Y bueno, la gente ahí que anda por los comentarios Ustedes me pueden avisar ahí Qué les parece y demás Siempre con todo, con mucho respeto, loco Ojo con lo que hacen Nah, mentira, boludo Está todo piola Sin maldición, comenten que leo todos los comentarios Denle like al video Segan mi Instagram Suscríbanse al canal de reacciones por acá abajo Pero sobre todo me van a oportunidad mi canal de música también Que saqué un tema de hace poco Está todo piola Fui mejor que mañana Mi tiempo vale oro No tienen precio en mi cara Siempre me sentí un loco De los pocos que quedaban Y yo sigo siendo el mismo, es igual Alma transparente y un joven cristal